¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 creo que se fue a dar toda la vuelta no 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 ah no 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 Gracias. 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 No puede ser. Vamos. Vamos. Una más dos. Oh, no. Uno nada más. Ay, huella, huevo. A huevo, hay que unirnos. Vale, hay que juntarnos, hay que juntarnos. Ay. Vale. Vale. Venga, 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 que esta vez sí puedo ganar. Vale, vale, que esta vez sí podemos ganar, compi. No. No. Oh, qué esta vez sí ganó. Ésta vez sí ganó. Ja, 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 ja. jajajajajaja Yeah baby Oh, si papá jajajajaja Esta vez si ganó jajaj Nooo, si jajajajaja Yeah jajajajajajajaja No, 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 no. Gracias por ver el video.